Sale Bragueri por la izquierda, el pelotazo buscando a Sainz, la baja con el pecho, juega para Lautaro Acosta Arranca Lautaro Acosta, deja un hombre de dos por el camino, uy no lo pudo agarrar Soto, mirá vos Debilicando a Mochi, le pongo abajo, ¡GOL! 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 ¡Lo hizo Pablo Mochi! La tiró Lautaro Acosta por abajo, la había frenado Alexis Soto, se le escapó la pelota por debajo Del botín izquierdo y estaba Pablo Mochi para tomarla, para acomodarse de zurda y tirarla al palo derecho De Hilario Navarro, puntero siempre puntero, la luz esperó el momento exacto para poder definir Pasaba inadvertido Pablo Mochi por la derecha, porque Alexis Soto tenía que rechazarla Pero audaz y astuto, Pablo Mochi para estar siempre atento ante cualquier error Lo aprovechó y metió la pelota en el palo derecho de Hilario Navarro A los 33 del primer tiempo, la luz le gana en el Clásico del Sur a Banfield 1 a 0 lo hizo Pablo Mochi La idea de Banfield de presionar a Marconi en la salida, decíamos, en esta no surtefecto Porque apareció Marconi muy bien, habilita Acosta, Acosta que le extiende para Mochi Ayudado por el error de Soto y Mochi que define la luz era más que Banfield Logra plasmarlo ahora en el arco, por eso gana el Granate 1 a 0 y le está ganando bien 20 goles en equipos argentinos de primera división para Pablo Mochi Primero que hace con la camiseta de Lanús, primero en este campeonato Ahí va la pelota de Pasquini ahí, para Albinone Albinone atrás para Gustavo Gómez Levanta la cabeza Gómez, lo tiene en el medio, solito Ahí va Marconi, Marconi que la recibe Y juega para Cachelani Tiene que adelantarse otros metros, Banfield Total, perdido por perdido Ya no se tiene que hacer Pelota de primera para José Luis Gómez, viene por la derecha Le ganó a Iván Rocha, se metió en el área El centro atrás para Zangol Gol 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 Delanús Delanús José Sand La pelota que ganó José Luis Gómez por la derecha Lo corrió Iván Rossi No lo pudo agarrar, se metió en el área El centro atrás estaba más que claro Para que entre Zang y grite el gol De cara a la gente de Banfield Siempre admitió que los goles hay que gritarlos Por eso se permite Zang gritarlos Y más que nada en ese clásico del sur Se reflejó en el arco La superioridad táctica Y de nombres desde la luz sobre Banfield Que con dos hombres menos Hizo lo que pudo Y lo que no también Para tratar de mantener Aunque se es seguro a cero Gol de Zang A los 44 minutos de la segunda etapa Sin reparos La luz Para ganarle a Banfield Dos a cero Que es bueno lo de Gómez Que lo hizo durante toda la tarde Pero además en este caso le ganó a Rossi Un Rossi que terminó jugando de central Que tuvo que correrse a cubrirle las espaldas a Soto Un Gómez que la hizo bien Y un Zang que simplemente tuvo que empujarla Está bien que lo grite Ahora gritarlo así Porque lo define Es cierto Pero contra nueve jugadores A veces los códigos futboleros son distintos Gana la luz dos a cero Se termina ganando bien a Banfield 113 goles para José Sander En equipos argentinos de primera división Décimo en el campeonato Es goleador del torneo ahora Tabla, tabla de la luz Esteban Flynn Zona 2, la luz 25 Huracán 20 Estudiantes y Atlético 19 Defensa y San Martín 16 ¿Qué hay?